Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Vamos a dialogar con el dirigente de ATE, Rodrigo Vicente. Rodrigo, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Raúl, y buen día a todos los oyentes del Mapuchito. Bueno, en principio tenemos acá para... Hay temas que son menores, como el paro por la cuestión docente. Acá hay una gran preocupación en la empresa, porque Ricardo Karlovich días pasados acusó de que quiso entrevistar a Rodrigo Vicente por las calles de la capital provincial y que Rodrigo Vicente no lo atendió. Eso motivó que lo mandáramos a hacer análisis. Se le subió el colesterol, el ácido úrico, los triglicéridos. ¿Qué pasó, Rodrigo, que no habló con Karlovich? No sé si él podrá tanto, pero bueno, no. Nos cruzamos en la calle y yo estaba justo en una comunicación telefónica que resultaba importante para el momento que estábamos viviendo ahí en educación. Y bueno, tuvimos un desencuentro. Bueno. Ya nos hemos amigado, ya nos hemos hablado. ¿Y qué mandó el costo del laboratorio? No hay ningún problema. Bueno, la próxima vez yo digo atendelo porque después, si no, lo tenemos que sufrir nosotros de todos los lamentos que él plantea. Bueno, ahora sí, vamos a los otros temas que son menores. ¿Qué pasó? Porque en realidad algunos tenían la sensación de que después del encuentro entre Rodolfo Aguiar y la gobernadora Carreras como que estaría encaminado la propuesta del gobierno y que ustedes la iban a aceptar, pero de pronto nos desayunamos con que fue el primer gremio que dijo no ante lo que planteó el gobierno. Bueno, evidentemente nosotros desde la Asociación de Trabajadores del Estado tuvimos un plenario de secretarias y secretarios generales de las 11 seccionales en la provincia que manifestó un rechazo contundente a esta propuesta salarial. nosotros en principio pedimos una nueva mesa para seguir discutiendo la propuesta pedimos que se contemple un mayor impacto en los haberes de marzo que se acorten los plazos para su liquidación de esta propuesta semestral y que existan medidas antiinflacionarias que resulten adicionales durante el año para poder mantener el poder adquisitivo en el bolsillo de los trabajadores estatales ante esta galopante inflación que tenemos en el país y en el mundo. Nosotros, la verdad que estamos convencidos que esto se puede revertir. Nosotros tenemos la institucionalidad plena para poder participar de una nueva reunión paritaria y seguir discutiendo el alcance de esta propuesta. Ahora, con las medidas de fuerza ¿se rompe el diálogo con el gobierno? ¿Cómo es la situación? No, la verdad que no significa que se rompa un diálogo e insisto en la institucionalidad que nos ha costado tanto tiempo y tanta lucha lograrla nosotros somos conscientes que podemos rechazar también y podemos no estar de acuerdo. Es parte de la vida estatal. En ese sentido queremos que también el gobierno de la provincia de Río Negro se ubique porque la verdad que como se está manejando en estos últimos días como está actuando en base al primer rechazo contundente que tendría este gobierno de Arabella Carrera durante dos años nos parece muy vergonzoso estar amenazando, amedrentando tratando de disciplinar a través del miedo a los estatales llamando incluso en los días los días que se desferían los días del rechazo de las trabajadoras y los trabajadores llamando para decir que si no se presentan a las cárceles con tal día a través de los recursos humanos que tiene cada sector la verdad que nos parece lamentable porque nosotros en ningún momento no queremos dialogar. Insisto, es claro nuestro pedido de este frente sindical también que hemos conformado para estas paritarias con la UCHER y con CITRAJUR una nueva reunión paritaria que se contemple un mayor porcentaje de pago en marzo que se acorte la liquidación semestral y que existan medidas antiinflacionarias. Creo que más intento de diálogo que este no puede existir. Rodrigo, el interlocutor con carreras es Rodolfo Aguiar es AT en la función pública ¿cómo hay que definir esta situación? Porque vemos que sistemáticamente Rodolfo Aguiar se reúne con la gobernadora. No, la verdad que nosotros somos muy agradecidos de que Rodi pueda venir a la provincia o de generar una reunión con la gobernadora Carreras cada vez que tiene que realizar alguna alguna acción en la provincia de Río Negro y la verdad que para nosotros nos allana mucho más el camino en las discusiones. somos y somos todas y todos los de AT esta familia estatal la que siempre está en continua discusión o en continuo diálogo con el gobierno así que en ese sentido nosotros seguimos trabajando de manera conjunta agradecer agradecido obviamente a nuestro líder sindical pero en ese sentido también en la función pública nosotros realizamos nuestros nuestros mandatos. Digamos que lo que puede hacer Aguiar en los diálogos con Carrera en definitiva no son los que definen la situación sino lo que define la situación es el propio gremio a través de sus distintos referentes como son los delegados y cosas por el estilo en el plenario. Obviamente lo que hace Rodolfo Rodi es realizar allanar un camino o tirar objetivos para delante o expresar lo que nosotros venimos discutiendo luego es el plenario de secretarias y secretarios lo que toma las definiciones finales en cada uno de los movimientos que realiza el sindicato. Aguiar ¿acompaña esta decisión que ustedes tomaron ahora? Sí, por supuesto la verdad que lo hemos analizado él fue parte de nuestro plenario porque nosotros nos apoyamos bastante en la experiencia que tiene Rodi a nivel provincial después de todo su largo accionar y siempre escuchamos entre todas y todos lo que él analiza y proyecta para nuestro sindicato así que en ese sentido le vuelvo a insistir somos una familia estatal que se basa en la unidad y la lucha entonces en ese sentido nosotros creemos que estamos llevando adelante ya hoy un paro donde hay un alto acatamiento una decisión de más del 95% en las escuelas en los hospitales en centros asistenciales y la verdad que estamos muy orgullosos de que los estatales no se dejen amedrentar no se dejen apurar para decirlo más o lo que apurar por este gobierno que tiene de vocero abogado que parece ser no saben o no entienden lo que es un derecho a huelga no entienden lo que es un derecho humano de poder expresarse libremente en caso de estar desconforme con una propuesta salarial en el caso del paro de UNTER ¿fue de alguna manera consensuado con ustedes? ¿cada uno definió por su lado? ¿cómo fue la situación? Bueno nosotros rápidamente en nuestro plenario habíamos definido ya un paro de 24 horas para el día de hoy luego esperamos porque el plenario también mandató a los secretarios del consejo directivo provincial a tener comunicaciones con el resto de los sindicatos y ver en caso de que otros sindicatos definan otras medidas de protesta poder adherir también por eso nosotros luego del congreso de la UNTER ampliamos nuestros paros a 48 horas serían miércoles y jueves y en ese sentido estamos trabajando y esta estructura en las distintas movilizaciones regionales con el secretariado vamos a definir la medida de protesta directa para el día de mañana Finalmente ¿tienen alguna opinión acerca de la actitud asumida por UPCN en torno a esta situación? No, la verdad que no me gusta continuar un punto de lo que hacen los sindicatos salvo que nos encontremos en alguna en algún frente o en alguna discusión de igualdad o paralela nosotros estamos sabemos lo que tenemos que hacer le insisto somos un sindicato de unidad de lucha nosotros cuando se afectan los derechos de los trabajadores vamos a decir que no y cuando se puede levantar esos derechos seguramente vamos a decir que sí entonces nos debemos a las trabajadoras y los trabajadores estatales somos muy responsables de las acciones que llevamos adelante y también responsables de dar la cara cuando hay que darla y Rodrigo gracias por atendernos no gracias a vos Raúl a todo el equipo de trabajo y bueno quedamos a disposición hasta pronto que esté muy bien así hablábamos con Rodrigo Vicente Secretario General de Ate Río Negro en relación a las medidas de fuerza que plantean por estas horas en la provincia La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones El dos comunicaciones se agrandó Cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes Tecnología en celulares Audio y video Reparamos tu celular Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma Lo que no está en el Dos comunicaciones no existe El Dos comunicaciones Colón 361 Viedma ¿Vale? Vida